Y finalmente la decisión de inscribirse a un curso de gestión pública, ¿no? Es bastante tarde, ¿no? Muchos de nosotros estamos llegando de elaborar largas horas y a veces no tenemos ya ni tiempo ni paciencia para llevar un curso. Entonces, para empezar, por eso hay que agradecer y felicitar. Y bueno, nos vamos a meter a dos temas. Van a ser seis secciones, como ya les he comentado. La primera de estas tiene que ver con un tema de actualidad muy en boga. Innovación en el sector público y la política nacional de modernización de la gestión pública. Me gustaría introducirnos un poco al tema en el sentido de que la innovación es algo que prácticamente nos ha producido el día de hoy, ¿no? Nosotros somos producto de la innovación actual, ¿no? Yo, por ejemplo, nací en los años 80 y me asombra todavía ver cómo la innovación ha cambiado no solamente el entorno tecnológico en el cual nos desenvolvemos, sino también hábitos de vida. La población mundial se está incrementando, la población mayor de edad tiene una proyección importante, ¿no? En los próximos años van a haber una cantidad de adultos mayores que no ha tenido precedentes antes, ¿no? O sea, en los avances tecnológicos han logrado que la gente, las personas tengan una mejor expectativa de vida, tengan también retos mayores, ¿no? Traten de vivir una vida más plena, pero también ha ocasionado muchos cambios en los hábitos de vida, ¿no? Yo recuerdo que en los años 80, por ejemplo, era muy habitual reunirme en la familia, ¿no? Sentarme a ver la televisión con mi familia. Y ahora que ya soy padre de familia y veo también a mis padres, a su vez, que ya nadie se reúne a ver la televisión, ¿no? O sea, ya prácticamente cada uno ve sus redes sociales, la televisión a veces ni se prende, salvo para temas muy puntuales. Entonces, los hábitos de vida también están cambiando radicalmente, ¿no? Producto de este cambio vertiginoso, ¿no? Ahora la innovación es una impronta permanente en nuestra vida, ¿no? ¿Y qué es la innovación? Bueno, para introducirnos un poco al tema, vamos a dar un paso atrás, ¿ya? Muchas veces escuchamos de la innovación, pero hay un concepto más importante que la innovación. Es prácticamente el fundamento de la misma y esa es una característica que creo que todos nosotros como seres humanos la tenemos, ¿no? Prácticamente es algo que nos distingue como raza humana, que es la creatividad. Entonces, empezamos el tema de innovación. Bueno, hablando un poquito de la creatividad. Bueno, la creatividad la tenemos todos, ¿ah? A veces escucho a otras personas que me digan, yo no soy creativo, mi amigo sí es creativo, ¿no? Yo sí carezco de esas facultades. En realidad, creativos somos todos. Nos enfrentamos a un proceso creativo permanentemente, aunque no nos demos cuenta. Y ese proceso creativo nos reta, nos dice, ¿sabes qué? Tenemos un problema, ¿no? Yo puedo saber la respuesta, pero ese problema a veces es multidimensional, ¿no? O sea, no es tan sencillo dar una respuesta y ya salir. Eso es inteligencia, por ejemplo. En psicología se distingue la creatividad de la inteligencia, ¿no? La inteligencia es saber la respuesta correcta. La creatividad es tener la respuesta más original, más innovadora, sin precedentes, y que de repente abarque muchos otros conceptos vinculados con la imaginación, ¿no? Entonces, es un aspecto muy peculiar de las personas, y acá tenemos las características principales. Creamos cosas nuevas, sean ideas, sean herramientas, sean técnicas. Nuestro cerebro es una creación intelectual de cosas nuevas, que tiene un propósito. El propósito es solucionar un problema, un problema que nos planteamos. Y gobierna todas las áreas de la actividad humana, ¿no? Hay creatividad artística, ¿no? Sabes que yo me dedico a la pintura, ¿no? No ha habido precedentes en la forma que yo tengo de pintar, ¿no? O sea, nadie lo ha hecho antes, nadie ha pintado como yo. Estoy alcanzando mi objetivo, que es la belleza, o transmitir una belleza, o una determinada emoción. Entonces, ese es el objetivo. Y se da la creatividad artística. La creatividad se ve en el campo de juego del fútbol, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, hemos escuchado a los locutores impresionarse por una jugada inusitada de algún astro del fútbol, ¿no? Hay creatividad deportiva. En todos los ámbitos aparece la creatividad. Entonces, ese es el primer concepto o la primera noción que vamos a reseñar aquí, ¿ya? Y bueno, la creatividad surge y tiene algunas condiciones para que aparezcan, ¿no? La primera de ellas, y se ve mucho en docencia, ¿no? Es cuando nos plantean un problema o un aspecto que a veces nadie se lo espera, lo ponen en la pizarra. Miren este caso de aquí. Vamos a construir una alternativa creativa, ¿no? ¿Y cuál es la primera condición para construir una salida creativa o una idea innovadora, en este caso creativa? Pues la fluidez, ¿no? Vamos a ver esa primera condición para la creatividad. La creatividad requiere fluidez en qué sentido, en que yo necesito muchas ideas, necesito producir diferentes alternativas, diferentes enfoques, darle vueltas por un lado o por el otro. Necesito la lluvia de ideas, ¿no? Para yo empezar a tener un montón de, digamos, de ramas desde las cuales yo escogerlo. Es la primera condición. La segunda condición tiene que ver con una sensibilidad ante los problemas, ¿no? O sea, yo definitivamente planteo una alternativa creativa porque tengo un problema y quiero solucionarlo, ¿no? Hay personas que a veces, en algunos casos, nos va a pasar a nosotros, nos ha pasado antes, somos indiferentes ante un problema determinado, ¿no? Me parece que, por ejemplo, es gestión pública, ¿no? El problema de la seguridad ciudadana, ¿no? Para meternos a algún tema de actualidad, ¿no? Uy, hay tanto crimen en la ciudad de Lima, en la ciudad de Trujillo, en la ciudad de Piura, ¿cómo uno podría reducir la cantidad de crímenes, no? Entonces, los gestores, los policy makers, los decisores de política se plantean ese tema. Oye, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que plantear una alternativa creativa para poder aminorar o reducir la cantidad de delitos que se está dando en mi ciudad. Entonces, yo soy sensible ante mis problemas. Va desde el tema de la gestión pública, como les estoy comentando, hasta un tema práctico. Sabes que yo tengo, digamos, alguna necesidad cotidiana y no encuentro ningún instrumento que la satisfaga, ¿no? Y se inicia mi proceso creativo. Voy a inventar una herramienta que me permita a mí satisfacer esa necesidad, ¿no? El proceso creativo, por ejemplo, de los smartphones, ¿no? Y para ser específicos, del iPhone. O sea, este... Y ustedes seguramente habrán visto la película de Steve Jobs, ¿no? La biografía de Steve Jobs, él es muy claro al decir a su departamento de innovación y desarrollo yo necesito que ustedes asuman la idea de que estos aparatos, estos dispositivos son una extensión del cuerpo humano. Están destinados a ser la vida más sencilla, ¿no? Y es así como nosotros podemos entender que cronológicamente no es muy largo el camino, pero es fascinante el camino que va desde la invención del primer celular ese bloque de ladrillo enorme hasta celulares sofisticados que escanean, que ponen en Word los textos, que me toman fotos con filtro de lo que yo necesito, ¿no? Que son computadores a la mano, ¿no? En fin, la satisfacción de nuestras necesidades tiene que ver también con una sostenibilidad ante los problemas que uno quiere abordar, ¿no? También tiene que ver la otra condicionante de flexibilidad, porque finalmente yo articulo, ¿no? Yo tengo muchas ideas, efectivamente, pero necesito articularlas para mi objetivo. Necesito adecuarlas a la realidad que yo quiero solucionar, ¿no? Entonces, este, esa es la otra condición. Mi pensamiento tiene que ser flexible, no puede ser rígido, ¿no? Yo, este, la idea que me funcione aquí quizás no sea la solución en otro contexto, con otras personas. Necesito poder adecuarlas, articularlas, y esa es la tercera condición de este proceso creativo. Y, finalmente, la cuarta tiene que ver con la originalidad. Hay creatividad cuando yo no copio, ¿no? O, en todo caso, recreo, ¿no? Puedo yo, de repente, inspirarme en alguna idea previa, pero esa idea previa no me soluciona mi problema. Si no, no estaría en un proceso creativo, sino simplemente la emplearía. Yo necesito la condición de originalidad, porque la idea precedente no atiende la necesidad que yo quiero, que yo quiero darle atención. Entonces, valga la redundancia. Entonces, son estos cuatro condiciones que gobiernan el proceso creativo y producen, finalmente, mi idea, mi invento, el diseño que me están pidiendo, el comercial de televisión, el mensaje publicitario, y cualquier idea producto de esta operación mental, que es la creatividad. Entonces, estamos acá definiendo estos conceptos que nos van a hacer de mucha utilidad a medida que vayamos avanzando. ¿Qué cosa es la innovación? Bueno, la innovación es un aspecto, es un concepto muy, muy vinculado con la creatividad, pero aplicado a un campo determinado, a un mercado determinado. O sea, yo puedo ser creativo en el arte, puedo ser creativo en el deporte, pero yo no puedo ser innovador en esas áreas. Yo soy innovador siempre y cuando ejecuto mi idea, porque finalmente mi idea puede quedar en mi imaginación. Yo se me ocurrió esto y nunca lo apliqué, simplemente se me ocurrió. Nunca se lo dije a nadie, quedó en mi fuera interno. Pero la innovación requiere que lo transmita, requiere que se ejecute y sobre todo requiere que funcione. Que esa idea creativa que yo he tenido, acuérdense que no hay innovación sin creatividad. Es necesaria la creatividad para yo ser innovador. Pero puede haber creatividad sin innovación. Puedo yo haberme, como les comento, haberme ocurrido o haber descubierto que nadie había visto y simplemente no se lo digo a nadie. La creatividad quedó ahí. La innovación da un paso adelante. Es aplicado a un mercado, funciona y tiene éxito. Logra mejorar mi realidad con la aplicación de un mismo servicio que yo haya creado, haya producido, nuevo, mejorado, recreado. Puede ser en un producto, puede ser el famoso iPhone, puede ser, digamos, una organización. Puedo yo rediseñar mi organización en la empresa. Sabes que estamos perdiendo dinero. Por ejemplo, el caso de Henry Ford. Henry Ford es la persona que descubre la producción en cadena. Hasta ese momento, si bien había fábricas, no producían en cadena. Producían de manera individual los artículos, se demoraban, obviamente. Y es Ford quien descubre, oye, ¿sabes qué? Todo esto lo podemos hacer con un solo patrón. Agarramos recursos humanos, ahorramos tiempo y producimos más. Ese, por ejemplo, es un ejemplo de innovación en la organización del trabajo. En fin, o sea, son aplicados al mercado y se pueden comprobar su éxito. Finalmente, yo produzco mi iPhone, es un producto nuevo, mejorado, y tiene éxito porque es empezado a ser consumido de manera mayoritaria y transforma los hábitos de la organización. Entonces, esta es la definición de la OSDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Entonces, este es el concepto que vamos a tomar en este caso. El concepto de innovación como la introducción de un producto, bien o servicio, o de un proceso nuevo o mejorado, o la introducción de un método de comercialización, de ventas, o de organización aplicada a las prácticas de negocio. A la organización del trabajo o a las relaciones externas. Este es el concepto de innovación que vamos a emplear aquí. Como les comentaba, la innovación puede darse en productos, puede darse en procesos y puede darse en organizaciones. En productos, el famoso iPhone, producto innovador, que está continuamente mejorado, yo me acuerdo cuando empecé a tener este celular y yo estaba en el Samsung 7, ahora creo que está en el 27, o sea, la innovación no acaba, señores. Esta es prácticamente una impronta. Ya estamos esperando, ya tengo mi último Samsung y ya estoy a la expectativa de poder actualizarlo el próximo año. ¿Cuál es el producto nuevo? ¿Qué sorpresas? ¿Qué ventajas? ¿Qué mejoras más me podrá proporcionar como consumidor? ¿Tendrá éxito? ¿No tendrá éxito? Porque todos estos productos que han ido innovando no todos han tenido éxito. Hay algunos que no han sido vendidos en la cantidad adecuada o esperada. Entonces, acá develamos de que la innovación es sobre todo un concepto empleado por la empresa privada. Y el ejemplo más sencillo es las innovaciones en productos o servicios. También puede ser en procesos, ¿no? Como les comentaba, procesos productivos, la producción en cadena, ¿no? Ya que tiene tanto tiempo que se ideó a inicio del ciclo 20, ¿no? Pero que innovó y justamente revolucionó la industria automotriz que era muy costosa, ¿no? Se hacían los carros a mano y empiezan a masificarse los modelos T de Henry Ford. ¿Y por qué? Porque Henry Ford tenía un mercado enorme, un mercado enorme en los Estados Unidos. Nos está querido compartir Rosmel. ¿Alguna idea, Rosmel? ¿Alguna inquietud? ¿Estás levantando la mano? Bueno, Rosmel, si es que no es así, seguimos entonces. la innovación en procesos, como les comentaba, revolucionó la industria automotriz, ya no dejó, ya nunca, nunca volvió a ser la misma, ¿no? Y así como se dio el fenómeno, los fenómenos también se repitieron en el caso japonés, en el caso coreano, y revolucionaron también la producción de vehículos, ya antes de ser la impronta recaída en los Estados Unidos, pues ahora, digamos, pasó al sudeste asiático. Y ahora se está trasladando a China, ¿no? ¿Eso por qué? Porque estos países continuamente quieren liderar el mercado y para eso tienen que innovar sus procesos de producción. Entonces, es un aspecto que debemos considerar también. Y la innovación organizacional, los grupos de trabajo, ¿no? Qué importante es poder ser innovador en grupos de trabajo, ¿no? Hasta hace, digamos, unos 20 años, en el caso de la gestión pública, era muy común decirle burócrata y que el burócrata es la única forma de trabajo que tiene, ¿no? Pero ahora que sabemos lo que es el trabajo horizontal, lo que es la necesidad de la motivación, el ejercicio de liderazgo, ¿no? El estierro del concepto de jefe autoritario y dictador por el jefe motivador persuasivo y que compromete al personal para poder brindar un poco más de lo que están obligados a hacer, ¿ya? El concepto de colaboradores, ¿no? En vez de trabajadores. Y vamos a, digamos, con la pandemia vimos también y fuimos testigos, ¿no? De cómo se organizaban los grupos teniendo en cuenta la virtualidad, ¿no? Entonces las relaciones de trabajo también cambiaron y todo eso ha llevado a que muchas empresas innoven su forma de organizar su trabajo, ¿no? Se dieron cuenta que podían ahorrar costos, se dieron cuenta de los famosos coordinadores, ¿no? Y emplearon alternativas de control el empleador novedosas, igualmente satisfactorias, establecieron otros parámetros de producción y se dieron cuenta que el trabajador en su casa puede rendir más. Entonces son aspectos que podemos citar como ejemplos de innovación organizacional. ¿Ya? Seguimos entonces con la exposición. ¿Ya? Los procesos de innovación. Como estábamos comentando anteriormente, este... el proceso involucra, pues, un reconocimiento de una oportunidad, ¿no? Estamos hablando y ahí absorbe el elemento de creatividad, ¿no? O sea, yo tengo una sensibilidad ante un problema, ¿no? Yo necesito para resolver el problema fluidez de ideas, flexibilidad para organizarlas y originalidad. Ese proceso intelectual me permite a mí tener una solución creativa, ¿ya? Y me he motivado por mi interés, mi objetivo de querer solucionar ese problema, ¿no? Ya, aplico ahí durante ese proceso la metodología de la creatividad. Tengo un problema de trabajo, ¿no? Tengo un problema que yo quiero solucionar en mi casa, en mi vecindario y yo sitúo bien el problema y aplico mi metodología de creatividad. Acuérdense, número uno, fluidez de ideas. Número dos, sensibilidad ante los problemas. Número tres, flexibilidad en la articulación de ideas. Y número cuatro, originalidad. Ese proceso creativo me permite a mí finalmente seleccionar una idea para implementarla. Y es recién cuando yo la implemento, cuando yo la ejecuto en un mercado determinado y puede ser evaluada, ¿no? Puede evaluarse su éxito con un indicador claro en el cual yo estoy implementando un proceso de innovación. Y como les he comentado, un proceso de innovación puede darse tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Puede involucrar la formulación de un producto como el rediseño de un proceso o como una nueva forma de organizarnos en una empresa determinada para el mercado. Tiene como fin también satisfacer consumidores y clientes, ¿no? Entonces, son aspectos que creo que ahora sí consolidan la noción de proceso de innovación. Hasta aquí algún comentario, alguna idea, algo que, un concepto que no quede claro, por favor, con toda confianza. A ver, Rosmel, no sé si tú estás levantando la mano hace rato, no sé si algún... Adelante, puedes participar, ¿ah? Activa tu micro, no más. Si no es Rosmel, no sé si alguien más. Muy bien, como todo está claro, ya, ya, todas estas son las preguntas de examen, ¿no? Por si acaso, ¿qué cosa es creatividad, qué cosa es innovación? La diferencia entre creatividad y innovación, señores, la creatividad se crea, se queda en el intelecto, finalmente, ¿ya? La innovación se ejecuta, es la idea creativa que yo ejecuto y tiene éxito, ¿ya? Acuérdense de eso, es la principal diferencia entre ambos conceptos de los cuales estamos hablando, ¿ya? Seguimos entonces. ¿Pero por qué? No lo sé, pero me está hablando mucho de innovación, de creatividad, pero ahora me va a hablar de modernización. Bueno, les comento, en la gestión pública en el Perú, modernización se utiliza como un sinónimo de innovación. Ambos conceptos son sinónimos, innovación y modernización tienen que ver con, este, la actualización de los aspectos, este, necesarios para poder realizar una adecuada gestión pública, ¿ya? Esto, digamos, son las definiciones que vamos a utilizar en la clase de hoy, Primero, la modernización, su significado estrechamente vinculado con la actualidad involucra que, este, los procesos, los objetivos y las políticas tienen que estar permanentemente actualizadas, ¿no? No pueden quedarse en la tradición por más buena que fuera, ¿por qué? Porque a través de la gestión pública nosotros atendemos personas y sociedades y las sociedades son entes cambiantes. Ya lo dije al inicio de la exposición, el mundo de los años 80 a los años 90 es muy diferente del mundo actual, las necesidades son otras, ¿ya? la gente que antes estaba acostumbrada a ir a trabajar con un empleador que le decía lo que tenían que hacer, ahora tienen que adecuarse a otro tipo de trabajo, no tienen que proponer y tienen que ejercer el liderazgo, es otro concepto, ya cambiaron los tiempos, algo parecido sucede también en la gestión pública, entonces, la modernización, lo que a mí me concierne es a poder actualizar permanentemente mis políticas, mis lineamientos para ejercer correctamente la gestión pública. Perdón, gestión pública, por gestión pública vamos a entender la administración de los recursos necesarios para cumplir objetivos públicos de gran envergadura. Perdón, las grandes metas que tiene un gobierno, que tiene un Estado, de reducir los índices de mortalidad y estatal, de mejorar los indicadores de educación, de la educación rural, por ejemplo, de mejorar las vías en el país, son objetivos públicos. ¿Por qué son objetivos públicos? Porque benefician a una enorme cantidad de personas. ¿Qué tengo que hacer para lograr esas metas? Lo que yo tengo que hacer y se hace la gestión pública así, es administrar los recursos que están a mi disposición. Las múltiples entidades públicas tienen esa misión. yo recibo recursos, tengo personal, tengo conocimiento y empleo todos esos recursos para yo diseñar herramientas que me permitan cumplir objetivos de carácter público. Y finalmente, esos objetivos tienen como interés principal, si bien hablo yo de una manera genérica objetivos públicos, recaen en un ciudadano concreto, recaen en una persona que es beneficiaria de esa acción, de esa gestión pública que yo voy a realizar. Recaen en el habitante de Caballo Coche en la frontera con Colombia, recaen en el poblador de Juliaca en Puno, recaen en cualquier ciudadano de este país. Ese es el objetivo de la gestión pública. Estos tres conceptos concatenados permiten finalmente la satisfacción del ciudadano. Que este ciudadano sienta que el gobierno efectivamente está cumpliendo con atenderle, con brindarle servicios de salud adecuados, con brindar un estándar adecuado de educación a sus hijos, con proporcionarle vías de integración de transporte para sus actividades productivas. Entonces, ese es el fin último de la gestión pública, la satisfacción del ciudadano que puede recaer en una persona concreta. Ahora, estos conceptos se mueven en contextos. Hay un contexto global, hay un contexto nacional. Por contexto global, entendemos de que esta modernización de la gestión pública se realiza, por ejemplo, hace un par de años teníamos la COVID-19. Igual el gobierno tenía que seguir prestando servicios públicos. De la misma manera, tenía que sacarse citas para que puedan atenderse y puedan proporcionarse los servicios de salud. ¿Qué significa eso? De que la gestión pública tenía que adecuarse al contexto global que teníamos en ese momento, que era la virtualidad obligatoria. así también nosotros somos testigos de que los tiempos están cambiando. Las redes digitales gobiernan la interacción humana y por eso mismo también la gestión pública tiene que adecuarse y tiene que abrirse a un gobierno electrónico que cada vez comparte más información. Entonces, ese es el contexto global. El contexto nacional son las particularidades y los retos que nos ofrece o que nos demanda nuestro país para poder cumplir con esta meta que les estoy comentando de satisfacción del ciudadano. No es lo mismo hacer gestión pública en un territorio sin la cordillera de los Andes que el Perú. O sea, el Perú tiene retos de integración sumamente difíciles de vencer. ¿No? Yo, o sea, como gestor público puedo decir que todavía el gobierno no ha vencido los retos geográficos. Todavía está pendiente la integración de este país en vías adecuadas de conexión de tal manera que se logre que cualquier ciudad mínimamente poblada esté interconectada con el resto del país de una manera proporcional. Esa que debería ser el objetivo de este país todavía no se cumple. Entonces, tenemos un contexto nacional en el cual estamos trabajando, en el cual estamos abocados a lograrlo. Tenemos muchas adversidades, muchos retos encima, pero el contexto nacional nos presiona a que tengamos en cuenta estas dificultades para poder darles una solución creativa e innovadora. Acorde a la modernización de la gestión pública que estamos exponiendo. Entonces, seguimos con la exposición y aterrizamos un poquito más en lo que estamos hablando de gestión pública. Acuérdense lo que les he comentado, la gestión pública tiene muchos elementos y tiene un contexto determinado. Tenemos un Estado, estamos hablando acá específicamente del Estado peruano, es un Estado republicano, democrático, descentralizado con niveles de gobierno y que tiene objetivos de Estado, objetivos de Estado de que se reduzca la pobreza significativamente, no haya pobres en el Perú. Es un objetivo de Estado que todos gocemos de salud, de niveles de salud adecuados, que los niños tengan educación gratuita y accesible bajo los estándares de calidad, esos son los objetivos de Estado de nuestro país. Muy bien, todo muy bonito, pero ¿cómo lo llevamos a cabo? Para eso está la administración pública y la gestión pública. ¿Qué cosa es la administración pública? Pues la administración pública son el conjunto de entidades, de personas jurídicas que tienen diferentes funciones, ¿no? Tenemos una entidad que está a cargo del tema de salud, tenemos una entidad que está a cargo del tema de educación, otra del tema de vivienda, otra del tema de cultura, otra del tema de la provisión de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces todos tenemos, la administración pública tiene diferentes roles, o sea, se divide y se organiza, así como una empresa podría organizarse en sectores, en entidades, y todos tienen su tarea asignada. Es un instrumento que se llama su ley de creación, donde le ponen la función, o su reglamento de organización y funciones, donde ponen específicamente las funciones que desarrollan, ¿no? Estas entidades conforman la administración pública, y tienen, aparte de las funciones que realizan, objetivos y metas públicas, tienen que lograr, por ejemplo, este año, un objetivo de una entidad como el Ministerio de Salud, por ejemplo, es reducir los niveles de anemia, ¿no? De la población infantil. Entonces, tiene para esos objetivos unas herramientas, ¿no? Ya vamos a ver más adelante, eso tiene, por ejemplo, el presupuesto por resultados, tiene personal capacitado para eso, y esas herramientas finalmente, si se logran, llegan a consolidar un objetivo que es que haya menos niños con indicadores de anemia, ¿no? ¿Y en qué se traduce? En que yo tengo que provisionar bienes y servicios al ciudadano, en este caso, por ejemplo, para reducir los niveles de anemia, yo tengo que proporcionar este, digamos, capacidades a las gestoras en el tema de hábitos saludables, de consumo de alimentos nutritivos, de micronutrientes, de control de hemoglobina, ¿no? Entonces, esos son los servicios que se prestan al pequeño niño peruano que va a hacer su chequeo en la posta y en el servicio de salud, ¿no? Esa es la, y esos servicios que, bueno, uno dirá, pues, ¿en qué repercute? Repercuten en la salud de este menor, no, 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 no tiene que incurrir en gastos para eso, o sea, quien asume esa responsabilidad es el gobierno, ¿no? Entonces, esa es el ciclo de gestión pública, ¿no? Yo, este, tengo una entidad, una administración pública que tiene funciones y se plantea objetivos y metas públicas para lograrlo tiene diferentes instrumentos, tiene políticas públicas, tiene herramientas, lineamientos, técnicas que finalmente recaen en un servicio al ciudadano, en la entrega, por ejemplo, de, del servicio de salud, la provisión del servicio de salud, la transferencia de dinero, en el caso del programa Juntos, ¿no? En, este, la instalación de una red de desagüe, ¿no? De una red de agua potable que permita que una población tenga acceso al agua, de una red de electrificación, de una banda de internet, eso son los, la provisión satisfactoria de bienes y servicios es cuando el ciudadano se le pregunta, señor ciudadano, ¿está usted conforme con el servicio que le ha brindado el gobierno, sea gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales y él responde que sí, entonces se está cumpliendo este objetivo último de la gestión pública, ¿ya? Entonces, seguimos, entonces, mis queridos, este, amigos, conversando, y ahí viene mi pregunta, pero profesor, todo eso que usted me está comentando es muy bonito, ¿no? pero la gestión pública en el Perú cumple con esos estándares? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Más o menos? ¿Poquito? Bueno, les comento, y justamente eso es lo que nos motiva a la clase de hoy día, que el Estado peruano en un momento determinado se hizo esa pregunta, es como que te mires al espejo, y fue en un momento muy especial, fue en el momento en que había culminado el gobierno del ingeniero Fujimori, en 2001 aproximadamente, y entre el gobierno de transición del fallecido expresidente Valentín Paniagua, donde entre otros hitos, el gobierno se mira al espejo y se pregunta, ¿estoy yo realmente cumpliendo mis objetivos de gestión pública? ¿Estoy siendo un buen, estoy ejerciendo una buena gestión pública? Y es ahí donde aparece esa historia. Aparece, a partir de ese momento, la política de modernización de la gestión pública. El concepto de modernización de la gestión pública responde a esta pregunta, porque lo que el gobierno se responde en el espejo es un rotundo no, no estoy haciendo una buena gestión pública. ¿Y por qué no se hacía una buena gestión pública? Porque se identificaron, entre otras fallas, ¿no? Que había una enorme carencia de infraestructura, equipamiento y logística de las entidades, ¿no? Los hospitales se caen y es un tema que todavía continúa, ¿no? Hace unos días estaba escuchando al gobernador regional de la Mayeque decir que él en temas de salud no puede hacer mucho porque los hospitales están cayendo, ¿no? Él no puede intervenir, por ejemplo, en un hospital que es el hospital docente de La Merced, ¿no? en la ciudad de Chiclayo porque monumento no se puede tocar y se está cayendo. Entonces, no puedo hacer nada. Tenemos una enorme brecha de infraestructura de servicios, sea de salud, sea de educación, en diferentes, este, partes de nuestro país, ¿no? Entonces, no es buena nuestra infraestructura y en ese momento era peor porque ya pasaron más de 20 años. Entonces, desde el momento en que se hace esta pregunta, imagínense, en ese momento era peor. La respuesta era un rotundo no. ¿Qué más? Había, este, digamos, una insatisfacción ciudadana, ¿no? El ciudadano no estaba contento con los servicios que recibía, ¿no? Había, ellos decían, se demoran mucho, por ejemplo, en poder darme una respuesta adecuada, ¿no? Yo recuerdo, hasta haciendo mucho, el trámite para sacar antecedentes judiciales, antecedentes policiales, uno tenía que ir con su DNI, esperar unos días y bueno, ahora la situación ha cambiado, ahora lo puedo hacer electrónicamente, no tengo que ir presencialmente, pero en ese momento había una gran insatisfacción por parte de la ciudadanía con los servicios que recibían, ¿ya? En el tema de los trabajadores del Estado, ¿no? O sea, digamos que el régimen de carrera administrativa en el Estado es el 276 que tiene una escala muy baja, ¿no? Como consecuencia de ello, no generalizo, pero buena parte de los trabajadores de la 276, digamos, se van siempre a las cuatro y media, algunos se quedan más tiempo, pero buena parte se van y hacen estrictamente lo indispensable, pero no van más allá de lo que se requiere para brindar un adecuado servicio público. Hay otro régimen que es el 728, ¿no? Pero no es la mayoría, ¿no? Ellos sí tienen algunos beneficios más, ganan un poquito más y en ese momento no había la contratación administrativa de servicios, había las órdenes de servicio, ¿no? Que todavía hay, ¿no? Que eran, en ese momento se llamaban servicios no personales, ¿no? Y ellos eran, en realidad, los verdaderos burócratas porque eran numerosísimos, ¿no? Ahora ya, digamos, tienen una cantidad un poco menor, pero en ese tiempo eran los que sostenían con sus actividades el Estado. Entonces, había una desigualdad salarial y eso en qué se traducía, en que obviamente el personal que trabajaba para el Estado tampoco estaba contento, ¿no? Oye, estoy mal pagado, no me reconocen, me maltrata, yo hago lo estrictamente necesario, o menos, dirán, y quien lo hacía más o menos no tenía estabilidad laboral, no tenía beneficio, no tenía vacaciones, tampoco estaba muy contento, ¿no? Le pagarían un poco más, pero no tenía ningún beneficio. Entonces, había una situación de desigualdad laboral y poco reconocimiento, ¿no? del trabajador público. Y si yo tengo un colaborador poco motivado, no puedo esperar un servicio adecuado, ¿no? Entonces, esos eran los aspectos que se veían en la problemática del Estado, ¿no? Había también, digamos, una carencia de acceso a la información, había mucho secretismo, ¿no? La información no era pública, ¿no? Yo quería preguntar algún dato de ejecución del ministerio en los años 90, nadie me respondía, ¿no? Usted no tiene por qué preguntar esa información que no te voy a responder. Entonces, la gente no sabía realmente, no tenía las herramientas adecuadas para hacer una fiscalización de la gestión pública, ¿no? Entonces, no había transparencia en el acceso a la información pública tampoco. Había además, entre otras deficiencias, ¿no? No había una planificación, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho, y esa era la política de los 90, vivíamos en un permanente estado de austeridad. ¿Qué significa? Que no podemos gastar mucho, tenemos que hacer caja, entonces te damos lo mínimo posible. Ya, ¿y yo como entidad qué voy a hacer con eso? Bueno, lo que puedas hacer con esa cantidad de dinero, no te voy a dar más. Entonces, si yo no tenía, si yo obviamente identificaba como sector una necesidad enorme de construcción, de inversión, este, de contratación de personas, y no me permitían a mí, este, contratarlo, obviamente, yo, este, no podía planificar a futuro, ni a mediano plazo, ¿no? Ni a largo plazo. ¿Por qué? Porque tenía siempre un presupuesto restringido, tenía siempre muchas cosas que hacer, y la, no había, entonces, de esa forma, una articulación entre la planificación y el presupuesto. Yo necesitaba mucho dinero para poder atender los problemas que veía en la gestión pública, pero como no, no podía planificar, el presupuesto era anual, y, digamos, era siempre recortado, no me daba lo que yo pedía, entonces, no se podía hacer una planificación tampoco, ¿no? Otro tema que, que también era notorio en ese tiempo, era, este, digamos, la deficiencia en la estructura de la organización de las funciones, ¿no? O sea, por ejemplo, las entidades se organizaban en función a, a las funciones que yo tenía en mi ley, pero no en lo que necesitaba el ciudadano, ¿no? Eso se llama enfoque por procesos que apareció después, ¿no? Señor ciudadano, este, yo le voy a, voy a hacer solamente lo que dice mi manual de organización, no voy a hacer más, ¿usted necesita esto? Bueno, yo no lo voy a hacer porque no dice ahí que yo tengo que proporcionarse, y no se tiene que preguntar, entonces, no había un adecuado diseño de funciones, ¿no? Las, eran, se privilegiaban las funciones del trabajador del Estado y no la necesidad del ciudadano, entonces, este, finalmente, si no estaba dentro de mis funciones hacerlo, no lo hacía, ¿no? Y el ciudadano se quedaba esperando el servicio que nunca llegaba, entonces, no había un adecuado diseño de ese tipo organizacional, asimismo, este, no había una articulación entre los niveles de gobierno, no, este, no había, por ejemplo, si bien había CETARES, consejos transitorios de administración regional, ¿no? La, la gestión pública era centralizada, o sea, todo se manejaba desde el IME, ¿no? Los recursos, las personas, acá se aprobaba y se iba para allá, pero no había autonomía por parte de estos gobiernos subnacionales para poder, ellos, hacer una planificación y un diseño de las soluciones o necesidades, ¿no? entonces había una desarticulación intergubernamental, había también una ineficiencia en los procesos de producción, ¿no? O sea, teníamos empresas estatales que, bueno, se habían cerrado, pero algunas de ellas todavía preexisten, como Petróleos del Perú, Petro Perú, ¿no? Donde hace poco hemos escuchado que pierde dinero, sin embargo, sigue siendo subsidiada por el Estado, ¿no? Entonces, son aspectos, perdón, llamativos de eficiencia en la gestión pública. Seguimos entonces. Pero entonces, ¿yo qué necesito? Si yo estoy viendo, me he mirado al espejo y he descubierto todas mis falencias, entonces, yo tengo un Estado de visión futuro de un Estado moderno que yo quisiera tener. Un Estado innovador, utilice tecnologías de la información, un Estado transparente que no esconda la información, que me la comparta y como ciudadano yo poder hacer la fiscalización, orientado al ciudadano que tenga como fin último lo que estábamos comentando, la satisfacción de los ciudadanos. que haya una adecuada articulación de niveles de gobierno, ¿no? O sea, el gobierno regional tenga la capacidad de administrar, gestionar en su ámbito, pero también que esté articulado con políticas nacionales, ¿no? no centralizadas necesariamente, pero sí nacionales para todos juntos lograr un objetivo común como nación. Y finalmente, un balance entre flexibilidad y control de gestión, o sea, la gestión tiene que ser controlada, tiene que haber mecanismos de verificación si yo estoy haciendo bien mi trabajo, estoy cumpliendo mis objetivos. y sostenible, ¿no? O sea, las inversiones, los gastos que yo realizo tienen que ser durables en el tiempo, ¿no? No es que yo voy a hacer un hospital que va a durar diez años o cinco años, ¿no? Tiene que durar en el tiempo, tiene que ser sostenible, ¿no? Ese es el, por ejemplo, el requisito que tienen las inversiones, tienen que tener un periodo importante de vida útil, ¿no? Y yo por lo menos tengo que buscar inversiones de ese tipo. Entonces, la problemática que hemos expuesto se llegaría a solucionar con esta visión de Estado moderno que estamos proponiendo al costado. Pero, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograr ese Estado moderno? En su momento, la presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, se puso como meta diseñar una solución progresiva para lograr un Estado moderno. a mediano plazo, ¿no? ¿Y cuál fue la primera acción? Acá vamos a ver un poquito de eso, ¿no? Como les comenté, en la línea de tiempo, este, el tema empezó aproximadamente en el año 2002, 2001-2002. Y el primer hito es una ley marco de modernización de la gestión del Estado donde dice que el Estado privano está en permanente estado de modernización. Se está permanentemente actualizando. Y cuenta con diferentes instrumentos, herramientas para poder hacerlo, para poder moverse a tono con los cambios sociales, a tono con las necesidades ciudadanas y no quedarse en el pasado. Tiene que ser un Estado permanentemente moderno. Ese es el primer hito. El segundo hito es la ley de transparencia y acceso a la información pública. ¿Ya? Si bien la Constitución ya del 93 decía que la información es pública y nosotros podemos acceder a ella, no se cumplía. Entonces, esta ley lo procedimentaliza, ¿no? Señala, oye, ¿sabes qué? Tú puedes pedir información pública y en siete días te dan la respuesta. Si no te dan la respuesta, igual pasa a una segunda instancia. Y digamos, hay hasta ahora otros mecanismos que facilitan el acceso a la información por parte de los ciudadanos. Este hito permite que cualquier persona, cualquier ciudadano peruano pueda fiscalizar la gestión pública de la entidad que le llame la atención. ¿Ya? Entonces, ese es el segundo hito. El tercer hito tiene que ver con un código de ética de la función pública. ¿Ya? Las personas que trabajamos en el Estado tenemos que tener principios, valores y obviamente si no los cumplimos vamos a ser sancionados. ¿No? Si yo no soy imparcial en el ejercicio de la gestión pública, si yo este digamos no soy un neutral durante un proceso por ejemplo político y hay elecciones ¿no? Usted como funcionario público tiene un deber de neutralidad. Lo dice las normas electorales y también lo dice su código ético. No, pero a mí me gusta pues el partido X. Yo voy a hacerle propaganda porque yo creo que ese es el único partido que salvará al Perú. Usted señor está incumpliendo un principio que es el de neutralidad. ¿No? Y puede ser sancionado por eso. Eso está en la ley del código ética y de la función pública. ¿No? Después aparece la ley de silencio administrativo. ¿Qué cosa es el silencio administrativo? Antes este digamos este bueno la administración siempre se demora en contestar. ¿No? Yo hago un pedido solicito por ejemplo una licencia de habilitación urbana una licencia de defensa civil o una licencia de autorización de funcionamiento de mi establecimiento comercial al municipio y han pasado los plazos de ley en este caso vamos a ponerle un número de 10 días y no me ha respondido el municipio nada no me ha dicho nada ¿Qué hago? Bueno si es que este procedimiento administrativo está bajo la ley del silencio administrativo se supone que si no te contestan ya estás autorizado ¿No? Eso es lo que permite destrabar muchos este procedimientos que obstaculizaban la actividad comercial y modernizan en ese aspecto la demanda ciudadana ¿No? Yo te hago el pedido porque yo quiero hacer una actividad comercial después una actividad particular mía si tú no me respondes a tiempo yo caigo en la incertidumbre y pierdo dinero con la ley del silencio administrativo se facilitaron esas la superación de esas trabas en algunos procedimientos ¿No? La ley orgánica del poder ejecutivo que aparece en el 2009 organiza había una ley precedente muy antigua ¿No? Este de los años 90 pero esta ley moderniza los sectores señala los criterios de funcionamiento de la administración pública del gobierno nacional y este digamos es pie para que se modernicen ¿No? También los ministerios ¿No? Y bueno también a la par había otros instrumentos de modernización una estrategia para la implementación del sistema se crea como sistema la modernización pública o sea ya no solamente una intención sino es un sistema que está permanentemente en actualización y cuya rectoría recae en la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros ¿Ya? Ellos también como rectores hacen una estrategia de modernización un plan de acción la política nacional de gestión pública entonces aparecen muchos instrumentos de política pública que permiten al Estado modernizarse justamente vamos a hablar un poquito de ellos a continuación y ahora sí ya definimos un poquito lo que es la modernización de la gestión pública acuérdense que es un proceso a diferencia del tema privado que estamos hablando cuando hablamos de modernización o innovación en la gestión pública es un proceso político y técnico ¿por qué político? porque finalmente requiere el compromiso de autoridades políticas con poder político sea alcaldes gobernadores regionales congresistas ¿no? ministros son personas que con su poder político y su conocimiento técnico porque finalmente lideran entidades permiten transformar este los procesos del Estado para modernizarlos para hacerlos más eficientes y para en última instancia satisfacer al ciudadano la modernización es necesaria porque actualiza los instrumentos que utiliza el gobierno del Estado para cumplir sus funciones ¿no? lo simplifica y siempre está en la búsqueda de una mejora es la búsqueda de la mejora permanente la modernización de la gestión pública ¿ya? y cuando se formula la política nacional de modernización se identifican cinco pilares ¿ya? cinco pilares que vamos a a pasar a a reseñar a continuación y si se cumplen estos cinco pilares se proyecta que vamos a llegar a un estado moderno ¿no? bueno vamos a hablar acá bueno el primer pilar es el de planificación ¿no? si no sabemos a dónde vamos no vamos a llegar a ningún lado es importante tener un objetivo de largo mediano corto plazo eso me da el primer pilar de planeamiento el segundo pilar tiene que ver con presupuestos por resultados o sea con que la mayoría de recursos se rija por ese mecanismo esa técnica de asignación de presupuesto y esa técnica involucra que si me dan a mi presupuesto y yo tengo que cumplir los objetivos y metas porque si no los cumplo entonces el presupuesto no se me incrementa y hasta difícilmente se me puede volver a asignar porque no he cumplido soy un omisor de las metas y objetivos ¿no? por ejemplo en el caso del Ministerio de Salud hay un que probará presupuestos por resultados en tamizaje de cuello uterino de cáncer ¿qué es eso doctor? bueno las personas del Ministerio de Salud tienen como objetivo a nivel nacional realizar tamizajes o pruebas de descarte ¿no? para identificar posibles casos de cuello uterino de cáncer de cuello uterino y realiza pues un protocolo que permite aplicar el tamizaje y hacer el diagnóstico tienen una meta una meta anual y semestral si ellos no cumplen esa meta obviamente no van a poder ver un incremento y el incremento siempre es necesario este incluso pueden haber pruebas o evidencias para que el presupuesto incluso se les reduzca a la meta que han realizado efectivamente ¿no? entonces es por eso que es importante la generalización y extensión del presupuesto por resultados el tercer pilar tiene que ver con la gestión por procesos ¿no? ¿qué cosa es gestión por procesos? es que yo para la atención al ciudadano diseñe procesos esos procesos van a tener que articular a los colaboradores de las entidades para la digamos la ejecución de ese proceso que tiene un fin ¿no? un producto y de esa manera también la gestión por procesos va a permitir identificar trabas ¿no? que impiden la producción del servicio voy a poder ejercer la simplificación administrativa y también voy a poder organizar o reorganizar institucionalmente a mis colaboradores para que trabajen en función de los procesos y no en función de las funciones los procesos acuérdense buscan un producto para el ciudadano ¿no? para el agente externo o un producto público ¿no? el cuarto pilar tiene que ver con el servicio civil meritocrático ya habíamos hablado de la desigualdad de escalas en la administración pública que originan que haya colaboradores que no estén del todo motivados para dar lo que es necesario en la administración pública entonces ya el servicio civil meritocrático se organizó después ¿no? se aprobó una ley de servicio civil que está en implementación y que tiene como vocación absorber a los colaboradores de la 276 de la 728 del régimen CAS en un único régimen del servicio civil siempre y cuando haya también acuerdo de los trabajadores ¿no? pero esa es la vocación y justamente una vez que uno ingrese al servicio civil va a poder ser este objeto de evaluaciones de ascensos va a entrar en una verdadera carrera administrativa entonces ese es el cuarto pilar y finalmente el quinto pilar tiene que ver con los sistemas de información que tienen que ser sistemas de información accesibles que permitan el seguimiento y monitoreo de la gestión pública a efectos de ver y constatar si se han cumplido los objetivos y sobre todo si yo estoy llegando a un estado moderno así como lo estoy planteando o no o qué me falta para poder ir a continuación vamos a ver un poquito más a detalle lo de los pilares bueno como habíamos hablado hace un ratito es importantísimo poder nosotros ejercer el planeamiento cuando hacemos gestión pública como les he comentado si uno no tiene un objetivo claro a largo plazo pues no sabe a dónde llegar entonces es importante que incluso a nivel personal que nosotros tengamos una misión una visión de vida porque esa es la realidad futura que estamos esperando y justamente cuando se mira al espejo el estado peruano dice ¿sabes qué? no soy un estado eficiente quiero ser un estado moderno esa es la visión de futuro que tiene el gobierno del Perú pero para poder lograrlo necesita plantearse objetivos de largo plazo de mediano plazo y de corto plazo y los objetivos de largo plazo recaen aparte de las políticas de estado que ya hemos estado hablando en las políticas nacionales las políticas nacionales vinculan a todos los entes que forman parte del gobierno sea gobierno nacional gobierno regional gobierno local los integra ¿no? en una acción estatal enfocada en el servicio al ciudadano ¿no? y este en el cumplimiento de objetivos de largo plazo largo y mediano plazo yo puedo plantear esos objetivos en políticas nacionales ¿ya? y el paso siguiente es una vez que las tengo planteadas las tengo que este temporizar o establecer un mecanismo de logro por sectores cada sector del gobierno por ejemplo el poder ejecutivo va a tener que ponerse objetivos estratégicos para poder lograr esos objetivos de las políticas nacionales ¿no? y eso se realiza a través del planeamiento estratégico sectorial multianual ¿no? donde los sectores definen los objetivos estratégicos y un plazo para su implementación en los sectores ¿ya? pero yo como sector defino estos objetivos estratégicos para lograr a su vez el objetivo de la política nacional muy bien pero las los objetivos tienen que adecuarse a la realidad territorial en nuestro país ¿no? nuestro país tiene una diversidad específica no solamente geográfica sino también cultural y poblacional que hacen importante que estos planes sean aterrizados a nivel regional y local concertado ahí vienen los planes de desarrollo concertado que son territoriales tienen un enfoque territorial para poder cumplir con el objetivo de largo y mediano plazo que estamos hablando ¿no? y tienen como fin también el desarrollo regional y local es un mecanismo y es un instrumento que permite articular metas del gobierno nacional con metas del gobierno regional y local es un instrumento articulador ¿ya? y después también viene ya a un nivel más de corto plazo los planes estratégicos institucionales que tienen todos los pliegos presupuestarios ¿no? y que tienen que ver con metas multianuales plantean objetivos también pero son de corto plazo y es ahí donde se trasluce la priorización que el titular de la entidad hace para lograr un objetivo determinado ¿no? yo por ejemplo entro yo tengo muchos objetivos a largo y mediano plazo pero durante mi gestión yo quiero priorizar uno especialmente ¿no? por ejemplo entro como titular de un pliego determinado ¿no? y yo este quiero enfatizar digamos el logro de un objetivo entre los demás entonces lo priorizo puedo hacer eso en mi planeamiento estratégico institucional o PID y finalmente viene el POE el POE no tiene objetivos sino actividades y tareas para yo poder lograr los objetivos definidos a un mayor nivel en el en el plan política en el PCEN en el PI ¿no? entonces el plan operativo es la actividad y tarea para lo cual este yo construyo el cumplimiento de mi objetivo a futuro seguimos entonces con el segundo pilar el segundo pilar este tiene que ver con el presupuesto por resultados que ya habíamos hablado ¿no? hoy en saber que la mayoría del presupuesto en el gobierno debería tener un resultado si yo cumplo ese resultado me dan ese monto y me lo puedo incrementar si no lo cumplo se reduce y se ajusta a lo que realmente estoy cumpliendo ¿no? y tiene como fin no desperdiciar recursos ¿no? y sobre todo motivar a los gestores públicos al cumplimiento de los objetivos y metas lamentablemente todavía no se han generalizado los PPR pero hay un gran una gran cantidad de secciones del gobierno que están bajo PPR ¿no? y que también involucra una protección especial en materia presupuestaria cuando yo ejecuto ¿no? eso ya lo vamos a ver más adelante en nuestra clase de presupuesto ojo en el presupuesto en el programa presupuestal y digamos en interviene el Ministerio de Economía y Finanzas ¿no? como digamos diseño quien diseña los programas presupuestales es el Ministerio de Economía y Finanzas ¿ya? y hay muchos tenemos muchos programas presupuestales empezaron a aparecer si mal no recuerdo en el 2006 y desde esa fecha no han parado ¿ya? seguimos entonces lo otro tiene que ver con gestión por procesos que ya habíamos hablado o sea la gestión por procesos me permite a mí ser más eficiente mejorar mis procesos de producción para que las entidades brinden servicios más eficientes eficaces y logren resultados ¿no? por ejemplo el programa Juntos ¿no? que es un programa que transfiere dinero a familias pobres y extremo pobres tiene diferentes procesos uno de sus procesos por ejemplo es el proceso de afiliación ellos definen mira yo como objetivo como entidad tengo este fin ya reducir la pobreza y nada para eso tengo mi proceso el primero es de afiliación yo identifico las personas a quienes yo puedo transferir ese dinero tiene que ver tiene que ver con la identificación de las personas pobres la acreditación de su de su identidad finalmente el convenio de afiliación y la recepción del dinero ¿no? que justamente se da cuando yo lo afilio entonces ese proceso diseñado por el programa Juntos también va a definir el personal que yo necesito ¿no? yo necesito por ejemplo para poder empadronar estas personas personales en el territorio ¿no? necesito poder inscribirlos necesito poder recopilar su información de identidad y de esa manera afiliarlos en un convenio o en un documento para que reciban y controlarlos después el monto este de transferencia ¿no? entonces para eso me sirve la gestión por procesos para yo ser más eficiente y organizar también mi personal ahí hablamos de organización institucional para eso me sirve porque yo defino mis procesos entonces la entidad se puede cuando ya lo tengo definido por procesos organizarse mejor y contratar a las personas que me permitan desarrollar esos procesos también este acarrea soluciones de simplificación administrativa ya les comenté hace unos años este los antecedentes policiales tenían que oír presencialmente dejar mi DNI mi copia de DNI ahora ya no ahora simplemente hago mi pedido pago mi tasa ¿no? a través de págalo ¿no? del Banco de la Nación ya no tengo que presentar nada en presencial pago mi tasa así y a veces ese mismo día o al día siguiente yo ya tengo mi certificado de antecedentes policiales cosa que antes me demoraba a mí dos días tres días y obviamente mayor dinero ¿no? entonces ese es un beneficio de la gestión por procesos la simplificación administrativa pasamos con el cuarto pilar no sé me vayan a dormir por favor y el servicio meritocrático acuérdense ¿no? el personal insatisfecho personal con diferentes sueldos que hacen lo mismo significa que este personal no está comprometido ni va a estar comprometido hasta que les equiparen las remuneraciones y esa es la vocación de la ley del servicio civil que se está demorando un poquito se está demorando en realidad varios años en implementarse hay algunas pocas entidades que ya están bajo el régimen del servicio civil ¿no? sobre todo el Ministerio de Economía y Finanzas el Ministerio de Energía y Minas pero no es la red entonces esperamos de que el servicio civil meritocrático ocasione impactos profundos en la forma de colaborar de ser un colaborador de ser un servidor público ¿ya? y finalmente el quinto pilar el quinto pilar tiene que ver con el sistema de información sistema de seguimiento evaluación y conocimiento para yo decir que estoy cumpliendo mi meta mi objetivo de política yo tengo que contar con información tengo que poder acceder a la misma ¿no? recoger analizar los datos y ver si estoy cumpliendo los indicadores de resultados que yo mismo me he planteado ¿no? entonces es importante que haya un sistema de información que a mí me proporcione esos datos tenemos la ley de transparencia donde me los tienen que dar pero tiene que haber también un sistema de información de uso de las entidades públicas para poder controlar verificar si es que se están cumpliendo estos objetivos y también justamente por eso un sistema de seguimiento y evaluación donde permanentemente tiene que haber una verificación del cumplimiento de esos objetivos y de esta manera cuando yo concluyo de que estoy efectivamente llegando a los resultados esperados entonces yo paso la prueba y el sistema de seguimiento cumple su misión así y sobre todo la cumple cuando yo detecto que no lo hace que no estoy cumpliendo con esos objetivos y metas entonces se me hace una alerta se me genera un antecedente una evidencia de que es necesario mejorar aún más para poder pasar o superar el sistema de seguimiento y evaluación y toda esta información genera la necesidad de gestionarla todos estos datos abiertos hacen que las entidades también gestionen su conocimiento y evalúan cómo compartirlo para optimizarse y esto es un tema cíclico finalmente la gestión del conocimiento me sirve a mí para hacer un feedback y poder mejorar mi sistema de información mi sistema de seguimiento y evaluación entonces así estamos viendo estos cinco pilares de nuestro trabajo hay ejes transversales por cierto o sea estos ejes gobiernan los tres pilares o sea los atraviesan son los ejes por ejemplo de gobierno abierto bajo el tema o la impronta de la transparencia el gobierno debe ser receptivo un espectáculo público la información solicitada tiene que ser accesible completa relevante y de esa manera permite a mí dar una señal de que el ciudadano finalmente si no está insatisfecho puede obtener la información necesaria para identificar por qué es el gobierno abierto ahora este gobierno abierto que es transparente da información al público también requiere ser un gobierno electrónico porque emplea tecnologías de información y es moderno por eso moderno porque está al tanto de la mejora permanente en tecnologías de la información y también se incrementa la transparencia y participación de los ciudadanos teniendo en cuenta eso finalmente el tercer eje tiene que ver con la necesaria articulación en que la acción que realice pues exitosa del gobierno regional tiene que también tener un correlato con los objetivos del gobierno nacional así mismo si el gobierno regional necesita mayores recursos tiene que tener una articulación clara con el gobierno nacional para que pueda proporcionárselos ya entonces esto por esto hablamos de que no son compartimentos estancos no es que el gobierno regional de Cajamarca baila con su pañuelo y el de Cusco también y yo no tengo nada que ver tiene que haber una articulación en el sentido que el mismo gobierno solicite al gobierno nacional atención de recursos asistencia técnica y por parte del gobierno regional también considerar y acatar las instrucciones que da el gobierno nacional ese es el secreto de la articulación interinstitucional ¿no? poner por delante los mecanismos de coordinación y cooperación entre estos distintos niveles de gobierno ¿no? tanto a nivel vertical como a nivel horizontal bueno entonces ya habiendo culminado un poco este tema de los de la política de modernización pasemos un ejemplito ¿no? vamos a ver un caso este concreto ¿no? para ver y apreciar cómo se aplican los conceptos de modernización e innovación de los cuales hemos estado hablando Roberto por ejemplo es un niño peruano jusqueño tiene ocho años vive en una comunidad andina una comunidad nativa o sea indígena no tiene luz no tiene internet y sufre de anemia se demora tres horas en llegar al colegio y sus papás trabajan en su chacra no van a estar solo entonces Roberto es un niño que tiene muchas carencias y carencias que debieran ser atendidas por el gobierno por ejemplo Roberto debería tener internet Roberto debería tener luz y Roberto no debería tener anemia asimismo debería tener mecanismos accesibles para poder llegar a su colegio y no gastar tres horas en caminar y desperdiciar digamos el tiempo que podía emplear estudiando más o haciendo otra actividad propia de su edad lo tiene que emplear caminando ¿ya? entonces ese es este digamos ejercitamos ahí la sensibilidad ante los problemas Roberto tiene muchos problemas y hay que ver cómo se pueden solucionar o cómo deberían solucionarse hacemos o nos introducimos de esta forma en un proceso creativo ¿no? en ese proceso creativo nosotros somos sensibles ante los problemas y para eso como primer paso tenemos que definir ¿cuál es el problema que definimos? Roberto dentro de sus muchas carencias lo que más nos llama la atención porque somos colaboradores del MINEDU del Ministerio de Educación es que tienen bajo rendimiento escolar y esto que tiene Roberto no es algo que me sorprenda porque yo he identificado evidencia los estudiantes de educación básica regular rurales tienen este resultados de aprendizaje menores que los del ámbito urbano o sea hay una evidencia también ahí tiene bajo rendimiento escolar y este ya se ha evidenciado de que entre el urbano y el rural siempre va a ser más bajo el rural ¿no? ¿y qué necesita? o sea tiene un problema por esta falta de servicios y necesita muchas cosas ¿no? necesita un colegio necesita docentes necesita materiales educativos equipamiento alimentación saludable y vacunas además de la luz y el acceso el internet entonces nosotros podemos hacer un listado de todas sus necesidades acá formulamos el problema y aquí vemos lo que necesita y viene ahí cómo vamos a hacer para brindarle lo que necesita ¿cuál es la acción que tenemos que realizar? la lluvia de ideas ¿no? acuérdense la fluidez en el proceso creativo yo me pregunto ¿qué está ofreciendo el Estado? inmediatamente por ejemplo Mariela me responde uy está haciendo pistas ¿no? Orlando me dice no estoy dándole alimentos Javier me dice no este también yo proporciono vacunas muy bien pero ¿por qué Roberto no le llevan estos bienes? Roberto es un niño y no tiene esos bienes que supuestamente están siendo otorgados o brindados de manera aislada por diferentes entidades ¿cuál es el problema? no es tanto que no hay una provisión de servicios sino que estos no están articulados no se han realizado de manera oportuna se realizan de manera aislada teniendo en cuenta los tiempos de cada entidad ¿cuándo deberían presentarse o brindarse de manera simultánea? ¿no? entonces concluimos ahí articulando acuérdense el presupuesto de flexibilidad ¿ya? que Roberto necesita un modelo de servicio adaptado a su contexto territorial porque Roberto no vive en Lima Roberto no vive en Caraballo ni en Jesús María Roberto vive en una comunidad indígena ¿no? una comunidad que está distante tres horas del colegio entonces en primer lugar requiere un servicio educativo sí pero tiene que considerarse su entorno territorial y la solución tiene que también considerar el enfoque y la realidad territorial tiene que haber un respeto a su cultura también probablemente Roberto hable quechua la enseñanza tiene que brindarse también en quechua ¿no? tiene que ser bilingüe pero predominantemente en la lengua natal del alumno ¿no? entonces y todo eso va a permitir cerrar brechas que afectan su desarrollo o sea ya la meta es que Roberto no sufra anemia Roberto tenga un buen rendimiento escolar Roberto tenga internet tenga luz para estudiar y este pueda llegar en menos en menos tiempo a su colegio ¿no? seguimos entonces con el ejemplo de Roberto el primer paso es el problema público ¿no? hay bienes y servicios que brinda el gobierno pero este no están articulados no están este digamos orientados a realizarse a brindarse con enfoque territorial ¿no? yo brindo el servicio por acá si quiere lo agarra si no no tiene que ser brindado en el lugar donde se necesita entonces eso es lo que se está identificando aquí ¿no? tiene que haber una articulación entre la administración pública y las personas para que estos efectivamente reciban el servicio público entonces vemos aquí de que hay una cadena de valor público ¿no? estamos viendo de que ¿cuáles son los pasos que uno tiene que seguir para que Roberto de verdad aumente su rendimiento escolar? como tiene un bajo rendimiento y eso es lo que estamos identificando tiene que haber un ministerio que asuma el liderazgo ese ministerio tiene que ser nosotros que el ministerio de educación porque él formula la política educativa ¿no? ya ese es el ministerio que tiene como principal preocupación que Roberto deje de tener un bajo rendimiento escolar y para eso puede plantear diferentes estrategias ¿no? para para brindar ese modelo de servicio articulado territorialmente tiene diferentes estrategias tiene que coordinar tiene que ensayar una intervención articulada no solamente del Minedu sino con otros sectores como el ministerio de salud el ministerio de energía y minas el ministerio de desarrollo e inclusión social los programas JALIWARMA y juntos y los mismos gobiernos regionales y locales entonces el producto que va a ofrecer el Minedu no es aislado sino que es articulado con enfoque territorial entonces ese es su aporte esa es este digamos la alternativa que está eligiendo para poder ayudar a Roberto es un ciudadano un niño peruano que está sufriendo las carencias de una ineficiente intervención estatal y bueno viene la gestión interna ¿cómo me organizo para lograrlo? los sistemas administrativos brindan las condiciones para que eso se dé y el resultado que yo espero es que Roberto incremente su rendimiento académico junto con el de Roberto de muchos otros niños del ámbito rural y ya Roberto gracias a esta intervención que estamos diseñando aquí va a tener una realidad diferente a la que está viviendo una realidad esperada futura ¿ya? y bueno la política de modernización justamente por eso de la que hablamos de los pilares también se moderniza o sea esa era una primera fase pero se han dado cuenta que la política necesita orientar su rol territorial ¿no? este y su rol coordinador porque finalmente no es únicamente el sector quien atiende el problema sino que hay problemas multidimensionales ¿no? que tienen que ver con salud tienen que ver con acceso a servicios vías de integración y también educación ¿no? entonces y el centro de la intervención pública de la política de modernización cual ya habíamos hablado es la persona humana el ciudadano que va a recibir estos servicios ¿no? así planteamos nuestros objetivos prioritarios ¿ya? el objetivo prioritario una vez que ya he definido mi intervención es garantizar que estas políticas públicas respondan a las necesidades y expectativas de las personas en el territorio ¿ya? entonces la política pública tiene que tener como objetivo satisfacer al ciudadano en su territorio y hay diversidad como les comentaba nuestro país tiene un reto territorial sumamente grande porque las realidades son sumamente variadas y las necesidades también ya no es lo mismo requerir un servicio de salud en Lima que requerirlo en la Amazonía que requerirlo en una comunidad nativa que requerirlo en Caballococha o requerirlo en el Brae tienen variantes territoriales que deben ser consideradas por los formuladores de política que a su vez también tiene que mejorar su gestión para poder lograrlas ¿no? tienen que permanentemente mejorar internamente para poder proporcionar los servicios de manera oportuna y satisfactoria ¿ya? y bueno la visión de la nueva política teniendo en cuenta estos aspectos la política de modernización es esta que al 2030 se contarán con bienes servicios y regulaciones de calidad que logren resultados de política basadas en evidencia y que atiendan las necesidades de las personas de manera oportuna y eficiente ¿ya? entonces no basta que decir que el Ministerio de Educación brinda servicios no basta decir de que invierte recursos y ejecuta su presupuesto sino que la política se cumple no solamente cuando provisiono los bienes y servicios sino cuando estos generan evidencia y son oportunos y eficientes solamente ahí se aprecia que se está cumpliendo con ese objetivo de política pública ¿hasta aquí alguna consulta? ¿no? recuerden si hay alguna consulta no duden en activar su teléfono o ponerlo por el WhatsApp profesor web